Hola amigos, bienvenidos a Te lo explico, el canal en donde te explicamos las cosas que te han enseñado en clase, pero que de repente no has entendido bien. El día de hoy vamos a hablar sobre el sentido del oído. Ya habíamos hecho un video anterior sobre el sentido de la vista, el cual gustó mucho. Recibí muchos comentarios y ahora vamos a ver el sentido del oído, que espero que también les guste mucho. Empecemos con el sentido del oído. Bien, ¿qué es el sentido del oído o qué es el oído? Pues el oído es un órgano muy sensible y muy avanzado. Sensible porque tiene que captar pues todos los impulsos sonoros que hay a nuestro alrededor, en nuestro medio ambiente. Y muy avanzado pues porque se encarga de transformar esas ondas sonoras en impulsos eléctricos. Y esos impulsos eléctricos transportarlos al cerebro, en el que vamos a poder entender qué es lo que las demás personas quieren decir o qué es lo que hay a nuestro alrededor. Entonces, como dije antes, su función es transmitir los sonidos al cerebro. ¿Cómo? Transformando esos sonidos en impulsos nerviosos. Ahora, ¿cuáles son las funciones del oído? Las funciones del oído son dos, pero la principal, principal es detectar, detecta los sonidos, transmite los sonidos y los convierte en impulsos eléctricos. Entonces, detecta, capta las ondas sonoras que están en el ambiente y los convierte en impulsos eléctricos para luego llevarlos al cerebro, mandarlos al cerebro, en el que vamos a poder entender qué es lo que está pasando a nuestro alrededor. ¿Y cuál es la función adicional del sentido del oído? Pues mantener nuestro sentido del equilibrio. El sentido del oído y el sentido del equilibrio están muy ligados porque, bueno, los órganos responsables de ellos están en el mismo lugar prácticamente. Y es por eso también que cuando algo nos afecta el oído, tenemos problemas de oído, también tenemos problemas de equilibrio, nos empezamos a marear. Entonces, esas son las dos funciones del sentido del oído. Ahora, vamos a ver cuáles son las partes de este sentido. La primera parte es el oído externo, ¿ok? Y el oído externo está compuesto por lo que nosotros llamamos oreja, por nuestras orejas, ¿ok? Que es lo que podemos ver externamente del sentido del oído. Y por el conducto auditivo, que es, pues, esta, voy a marcarlo con rojito. Esta parte de aquí. Este es el conducto auditivo. Y llega hasta el tímpano, hasta esta membrana tan sensible. Y, pues, hasta ahí llega el oído externo. Desde la oreja, la parte de afuera, hasta el tímpano. Todo eso. ¿Y de qué se encarga, pues, el oído externo? Eso lo vamos a ver en un ratito. ¿Ok? Entonces, luego del oído externo tenemos el oído medio. ¿Ok? El oído medio es el responsable de filtrar mejor y amplificar los... Vamos a ahorrar esto. De filtrar mejor y amplificar los sonidos que captamos. ¿Ok? Para eso tiene órganos especializados, como son el martillo, el yunque y el estribo. ¿Ok? El oído medio está formado o se encuentra desde el tímpano hasta la ventana oval. Todo eso es el oído medio y están ahí los órganos que les dije o los huesecillos que les indiqué que, pues, se encargan de amplificar y filtrar el sonido. Luego tenemos el oído interno. En el oído interno se encuentran dos o tres órganos muy importantes. Dos órganos y un nervio, en realidad. La cóclea, que es como un... Como una concha de caracol. ¿Ok? Que se encarga, pues, de transformar el sonido o las ondas sonoras en impulsos eléctricos. Y también se encuentra el vestíbulo, que es el órgano del equilibrio. Y también está el nervio auditivo que conecta este oído interno con el cerebro y que lleva los impulsos nerviosos hacia el cerebro. Ahora veamos el oído externo más profundamente. Como vimos hace un ratito, como les dije hace un ratito, el oído externo es la parte exterior del oído. ¿Ok? La oreja y el conducto auditivo. Aquí está. Por ejemplo, aquí tenemos las partes incluso de la oreja, el pabellón. La concha, que se le dice esta parte de aquí. Y todo esto es el oído externo. Y si se dan cuenta, tiene forma de embudo. ¿Por qué tienen forma de embudo? Para poder filtrar mejor. ¿Ok? Porque si no tuviera forma de embudo, pues, sería terrible para nosotros tener que captar todos los impulsos sonoros. Nos confundiríamos con tanto. En cambio, al tener forma de embudo, nosotros mismos podemos como que regular que escuchamos y que no, cuál es la intensidad. Y eso es muy importante. Ahora, como les dije también, el oído externo termina en el tímpano. ¿Ok? Y, bueno, el tímpano es muy, muy, muy delicado. Es una membrana muscular que mide más o menos de 8 a 10 milímetros y que vibra con las ondas sonoras. Es por eso que si nosotros escuchamos ruidos muy fuertes como estallidos de bombas o cuando estamos al costado de un parlante en un concierto, por ejemplo, hasta podemos romper ese tímpano y malograr nuestro sentido del oído. Entonces, hay que tener mucho, mucho, mucho cuidado con esta pequeña membrana que es muy importante. Ahora, veamos el oído medio. El oído medio, como les dije, está formado o abarca desde el tímpano hasta la ventana oval. Y dentro de él hay tres huesecillos que estoy, que he marcado aquí, pero que estoy volviendo a marcar ahorita, que son muy importantes y que son chiquitititos. Y son el martillo, el yunque y el estribo. Y ellos, como el tímpano, se encargan, pues, de amplificar los sonidos, de filtrarlos un poco más de lo que ya lo filtró el embudo. Entonces, son huesecillos muy importantes y muy útiles al momento de captar las ondas sonoras y pasarlas al siguiente nivel, que es el oído interno. Bueno, ¿qué más podemos decir del oído medio? Que termina en la ventana oval, como les dije. Ahora, el oído interno. En el oído interno, que aquí también está marcado con rojo, se encuentran, ¿ok? La cóclea, que parece una conchita de caracol, esta es la cóclea, que transforma las ondas sonoras en, pues, impulsos eléctricos. También por ahí está el órgano del equilibrio, que les dije que era el vestíbulo, y el nervio auditivo, que está por acá. Bien, ahora vamos a ver un pequeño resumen sobre lo que hemos visto el día de hoy, sobre la anatomía del oído y el sentido del oído. Entonces, el sentido del oído se divide en tres partes. El oído externo, que como aquí está mostrado, está formado por el pabellón auricular, que lo forma la orejita, nuestras orejitas, y el canal auditivo, que es este de acá, que a veces se llena de cera. ¿Y por qué se llena de cera? Pues porque está protegiendo el sentido del oído, el tímpano. Está protegiendo el tímpano y los órganos internos. Entonces, la cera no es mala, sino que, bueno, a veces hay un exceso y hay que limpiar. Pero es también importante no limpiar toda la cera, porque, pues, esta tiene una función, que es proteger justamente todos los órganos internos del oído. Luego, vemos que tenemos el oído medio, y en el oído medio están el tímpano, ¿sí? Está bueno, en realidad el tímpano está entre oído externo y oído medio, ¿no? Y están también el martillo, el yunque y el estribo, que son estos huesecillos de aquí. Sí, cuya función es muy importante y que son huesecillos bien pequeñitos. Y finalmente tenemos el oído interno, en el que está el tubo auditivo, la cóclea, que sabemos que transforma las ondas sonoras en impulsos nerviosos, y el nervio auditivo, que va a llevar esos impulsos nerviosos al cerebro para su posterior decodificación. En el oído interno también se encuentra el vestíbulo, que es el responsable del equilibrio. Por eso, cuando tenemos laberintitis, ¿y por qué se le dice laberintitis? Es una enfermedad, porque el oído interno parece un laberinto, como se habrán dado cuenta. Hay un montón de cositas, un montón de conductos. Entonces, cuando nos da laberintitis, nos mareamos y no podemos parar, nos tenemos que descansar, porque nuestro oído hace que también perdamos el equilibrio. Entonces, espero que les haya servido, espero que lo hayan entendido y espero sus comentarios sobre este tema. Recuerden que Te lo explico es un canal para aprender, para explicar y para compartir. Las fichas de este y otros temas están en modotarea.wordpress.com Visítanos, descarga todas las que quieras, son gratis. Suscríbete en el canal de YouTube, no te olvides de poner la campanita para que cada vez que haya un nuevo video, pues, te pasen la voz. Y si ya te has suscrito, diles a tus amigos que se suscriban, porque hay cosas muy interesantes y tú lo sabes. Y finalmente, búscanos en Facebook y danos like para tener una comunidad cada vez más grande. Espero que te haya gustado una vez más y nos vemos en otra oportunidad. ¡Chau! 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 ¡Chau!